Se debe de mantener la calma, la fe y tomar las medidas de aislamiento social para evitar más contagios del COVID-19, aseguró el activista político y líder evangélico Alejandro Valle. Hay una situación bien difícil que estamos pasando en este momento, donde tenemos que obedecer, debemos de obedecer las medidas de higiene que nos orientan, debemos de ser cuidadosos, estamos obligados a no congregarnos en multitudes por el peligro que hay y Dios quiere que nosotros todos nos vengamos a la salvación. Y entonces si estamos sufriendo esta gran prueba que en estos momentos nosotros debemos de confiar de que de todas estas pestes Dios nos va a liberar siempre que nosotros creamos solamente en el Señor Jesucristo. Alejandro Valle dijo que el pueblo de Nicaragua se ha ido empobreciendo poco a poco porque a la crisis sociopolítica se sumó la crisis humanitaria. Sí, el pueblo cristiano estamos orando en nuestras casas, estamos pidiéndole a Dios de que nos ayude porque la verdad de las cosas es que de un problema como es la crisis política se nos viene entre otro problema grande. El pueblo de Nicaragua está empobrecido, no estamos en la capacidad de almacenar alimentos, no estamos en la capacidad de comprar bastantes medicamentos, sino que estamos en una situación difícil. Es difícil, vivimos del diario, lo que ganamos en el día lo comemos al siguiente día. Entonces nosotros no estamos en un país como en los países desarrollados que tienen bastante alimento. Aquí estamos en esa situación porque el desempleo, la pobreza que se nos ha venido acumulando ha llegado a un punto bastante fulminante en estos momentos donde hay grandes problemas, hay grandes problemas en los hospitales y todo eso nos está trayendo sufrimiento. Por eso es que hermanos, oremosle a Dios, confiemos en Él. Dice la Biblia que caerá en mí la a tu lado y de mí la a tu diestra más a ti no llegará si estamos confiando solamente en Jesucristo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.